Me llamo Refugio Castro, comencé a trabajar aquí en el 96, llevo casi 23 años, comencé como Painters Helper, luego me hicieron Masonry y ahora soy Craftsman y casi hago de todo. ¿Por qué me gusta trabajar aquí? Porque no todos los días son iguales, cada día es una cosa diferente, no te aburres, ahorita haces una cosa, mañana haces otra o mi supervisor tiene algo más que salió una emergencia o algo y todo el tiempo no es igual, es diferentes cosas que hacer todos los días. Se siente bien que tus supervisores se fijen en ti, la clase de trabajo que eres y de tanta gente que hay que te escoban a ti, se siente bonito que vean que estás haciendo, que estás produciendo, se siente bien. Mi nombre es Isabela Portillo, soy un senior aquí en John F. Kennedy y uno de nuestros buses se rompió, así que todos fuimos a entrar en un bus. Y nosotros hicimos en un bus y nos quedamos en el bus, el acero no funcionó, el boys se siente, y nosotros se siente. Yo había visto en Twitter que Dr. H listened, así que yo pensaba que le escuchaba a este problema. Yo recuerdo un video el día de la de la de la de Antonia y le conté el momento, el lugar, el lugar, el lugar y el lugar, el lugar, el lugar, el lugar y el lugar, el lugar, el lugar y el lugar. So I posted that on Twitter and I tagged Dr. H in it and he quickly responded and told me he'll reach out to me and come meet with me and he did. He was telling me how brave and courageous I was for being able to reach out like that and have a voice. He was very understanding and he told us he was going to take care of the problem because it wasn't right how we have all these other buses and we're not being able to use them. He also said that he has a daughter of his own so he wouldn't want her to be in a bus like that the way we were. So my name is Omar Fozi, I'm the help desk technician and I'm the help desk. I help whoever has an issue and is bold enough to call. Click on that. I really enjoy my job, I like it. I've got a great team that I get to work with which really it's amazing to have the kind of support that I get from my director, from Roberto Soto, Felipe, everybody else here as well. I mean it's so it's fun to come to work, it's fun to do the job, it's a little hectic sometimes particularly with my position. I think you always feel like you know at the end of the day you're tired but you helped somebody you know and I like that.